¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu fanita Pinceladas Que tengas bonito, bonito día Hoy vamos a hablar de Lau Jun, un robot que muchísima gente ha tenido en Zwangard Pues lleva años ya en el juego, ¿sí? Ok, esta semana estamos regalando 200 de esta piloto Y me hice la tarea de probarla en muchísimos robots, ¿sí? Y en el Lau Jun ha encajado tan bien, que me atrevo a decir que Lau Jun puede ser counter de muchísimos robots en el juego en Liga Salta Estas son las habilidades que utilicé, de verdad que creo que la más importante acá sería esa de esquivador y experto en módulos Son las dos importantes así para que la piloto funcione mucho mejor Este piloto tiene una habilidad especial que le quita 7 segundos a la activación del módulo activo llamado reparación, unidad y reparación avanzada Esa es la habilidad especial Ok, entonces tenemos que utilizar este módulo activo que es reparación Yo utilizo este porque estoy en campeón y recuerden que me sale gente en Mecha 3 Le coloqué un nuclear amplifier, aumento del daño y dos de estos de reparación amplificada porque la idea es que funcione lo mejor posible En este episodio, en este video, traté de utilizar el módulo activo solamente en momentos necesarios para que te lo vaciles Y bueno, la puncher es el arma más letal, sin duda alguna es la mejor arma que le queda en este momento a Lau Jun, ¿sí? Por la capacidad de hacer daño Vámonos con el episodio para que te veas Y en verdad que a mí me ha gustado mucho gente Me ha gustado mucho porque es un robot viejo Es un robot viejo que funciona muy bien con esta combinación El lado negativo es precisamente que te quedas sin antisigilo El piloto más fuerte que tenía el Lau Jun antes era el que te daba antisigilo Pero actualmente considero que esa habilidad no la vas a usar mucho Quizás si en tu liga lo usas a Lau Jun para cazar a los Muromets Quizás, pero ya el Muromets se quedó sin sigilo al caer Así que se ha vuelto muy fácil cazarlo Y en este video vas a darte cuenta también Porque le hacemos frente, ¿sí? Fíjate que no estoy usando como loco el módulo activo Para que te des cuenta Estoy tratando de utilizarlo justo en momentos Donde voy a aumentar el daño Y voy a infligir lo máximo al enemigo, ¿sí? La idea de esta combinación Fíjate en el drone Se llama Big Está en la tienda Cuesta 6k de aún Y este drone me permite aumentar dos veces el daño Y me permite colocarle también un módulo Perdón, un microchip De estos que te dan puntos de defensa Entonces esa combinación Alarga muchísimo la vida de este Lau Jun Lo otro que me gustó mucho De la combinación Lau Jun y Puncher Es que la Puncher Por alguna extraña magia Que no entiendo Activa demasiado Demasiado fácil El soporte orbital Así que puedes ir jugando Entre si tienes la Mantis O tienes otro soporte orbital Puedes ir jugando con su activación Para que te dé también escudo a Aegis En total, ¿sí? En general Yo le coloco a Lau Jun Una muy buena calificación Me he quedado sorprendido Gente, cuando yo les digo sorprendidos He sorprendido De verdad, funciona muy bien Considero que es un robot Más que todo de soporte No es un atacante Sí, no es que te puedes poner A defender una baliza Pero ya con estas estadísticas Fíjate la estadística Que tengo aquí al lado Ya con las estadísticas Del Núcleo Amplifier Y reparación amplificada Ya este Lau Jun Se volvió bastante, bastante fuerte Y fíjate cómo aguanta Esa baliza Cómo la defiende Cómo ataca Cómo aguanta allí la posición Y me parece que es Un excelente Vamos a ver aquí Creo que mató a este A este amigazo, ¿sí? Ok Es una excelente opción Para cualquier hangar, ¿sí? Ahora imagínatelo En ligas más bajas Yo de verdad consigo Que Liga Campeón En este momento Está dañada, ¿sí? Liga Campeón Y Liga Maestro Está dañada por la meta Hay meta demasiado fuerte Hay gente que dice Bueno Muchísimas cosas Que los deones sí Que los deones no Pero a mi parecer El juego está como que Dañado en Ligas Altas Sí está dañado Pero bueno Yo sigo jugando allí Y sigo probando las cosas Para que te des cuenta Que si sirve allí Tiene que funcionar Más en Ligas Bajas Porque en Ligas Bajas Vas a obtener Mejor resultado, ¿sí? Ok El lado más negativo Que yo sé que ustedes Me lo van a decir Porque yo no soy tonto Es el consumo De pilas de energía Si tú vas a ir Por esta combinación Con este piloto Yo te Recomiendo que Trates de activar La habilidad Que te ayuda A tener Menos costo En El módulo activo, ¿sí? Ya te voy a decir Cuál es la habilidad Aquí la tengo Se llama Suministrador Y hace que Cueste menos Activar ¿Sí? El módulo activo Yo diría que esa es Muy importante Con Trixie Hope Porque vas a utilizar Bastante A esa piloto De verdad que Me ha encantado Por allí Lo estaba probando También en otros Robots más viejitos Y me ha gustado mucho De verdad que Digo que Trixie Hope Ha sido Algo muy bueno Que el juego ha sacado Últimamente En cuestión de pilotos Porque siento que Muchísimos robots Se ven beneficiados Pero Hay que tener Un buen manejo De la economía Porque hay que comprar Pilas de energía Ese es el lado negativo Las pilas de energía Yo sé que mucha gente No la tiene Pero en ligas bajas Siento que uno No activa tantas veces El módulo activo ¿Sí? Uno no depende Tanto de eso Como en liga campeón Que te salen Begimo Te salen Que te salen El nuevo Seraph Te salen Titanes 150 Bueno Yo sé que hay gente En ligas En ligas bajas Con Titanes 150 Yo sé Porque por allí Me lo han dicho Pero bueno Digamos que Laoyun Se lleva Una muy alta Calificación Yo le coloqué Como un 8 o 9 Porque siento Que es muy letal Pues como todo En la vida Si te sale Un clan Te van a destrozar Se los aclaro Porque bueno Es lo normal ¿Sí? Cualquier robot viejo Ahorita es Destrozado Muy fácil Cuando sale Un clan Y te atacan Uno, dos, tres Enemigos Al mismo tiempo Cualquier robot Quizás un Fenrir Aguanta un pelín más Pero igual Termina siendo Destrozado Porque la meta Actual Los drones Los escudos Todo eso Le ha quitado Muchísima estrategia Al juego La gente va Saco Directamente A la casa Del enemigo A destruir A los débiles Y bueno Muchas veces Se pierden Las batallas Debido a eso ¿Sí? Bueno gente Espero que participes Recuerda que solamente Tienes que dejar Tu idea Y tu plataforma Y ya estás participando Este sería el segundo Video Me hace falta Hacer el directo Voy a sacar chance Para hacer el directo ¿Sí? El problema Es que volvieron Los cortes de luz Aquí donde vivo Es como por temporadas Y bueno Volvió aquí No hay luz Y bueno De verdad que se me hace Difícil Sacar tiempo Con ese pequeño problema De la luz Otra vez Pero ya es algo Que sucede Todos los años Múltiples veces Al año ¿Sí? Y también se está Devaluando Otra vez El Bolívar Como loco Y la gente está Como loca Bueno Ustedes saben Devaluación aquí Devaluación allá Espero que les haya gustado Este video Gente Y déjenme su opinión Acerca del Aoyun A mí me ha gustado mucho Yo les confieso Yo no soy amante Del Aoyun Yo no soy amante Del Fafnir Pero sé que Muchísima gente Lo tiene Y por eso Es que me he puesto A Sacarles el provecho Cuando ya están Acá Mega nerfeados Como esta opción El Aoyun Fue mega nerfeados Y el Fafnir Ni se diga Fue súper Recontra Que mega nerfeados Se les quede Gente Espero que la sigan Pasando muy bien Recuerden que este Sorteo Se acaba El último De este mes El último De este mes Se acaba No hay más chance Ya Voy a comenzar A escoger Ya los ganadores Del video pasado Y por ahí Entre unos días Los de este Video Para que no se me Acumule tanto Ese trabajo Se les quede Gente Vamos a ver El resultado Creo que Quede como De cuarto O algo así Quedamos como De terceros Un buen desempeño Del Aoyun Dos Aoyunes En un mismo Gameplay Bye bye Gente